Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7, 101.7, 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento a la emisora católica del Tach, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Sara Varela y detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Estamos desde aquí, desde San Cristóbal, Estado Tachira, para Venezuela y el mundo entero, a través de 101.7, 95.7 FM y www.radionatividadtv.com. Y agradecidos, agradecidos con el Dios de Israel, con el Dios de la vida, por la oportunidad de estar un día, bueno, un lunes, más aquí con ustedes. Y bendito sea Dios por esa oportunidad, poderle servirle al Señor a través de los medios de comunicación. Y qué mejor que con Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Agradecerle también a ustedes por estar en sintonía de la emisora católica del Tachira, de toda la programación. Y por supuesto de nuestro programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Pues un espacio de pareja, pues también nos permite reflexionar algunos temas, algunos tips importantes también de cómo poder conservar y poder mantener una buena relación. Poder estar allí junto con tu pareja en este momento y si no, pues también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Y también pueden apreciar desde, en vivo, desde www.radionatividad.tv.com. Y desde el mismo instante usted nos puede apreciar a nosotros aquí en las instalaciones y en la cabina de Radio Natividad. Agradecidos también con, bueno, a Radio Natividad por la oportunidad de poder llegar a sus hogares y poder enviar esa gotica de formación, esa gotica de esperanza para que podamos todos nosotros pues cambiar, transformarnos, cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar para actuar diferente. Y bueno, para permitir y evaluar que todo lo que hemos venido realizando está bien, está mal y pues nada, tomar cambios, tomar decisiones pues para realizar cosas totalmente diferentes. Sí, esas cosas diferentes pues también nos van a permitir tener resultados totalmente distintos. Y pues por eso es que queremos también compartir con ustedes en la tarde de hoy para seguir avanzando lo que es la relación de pareja. Que no es fácil, que es, tiene sus cosas, pero lo más importante es tener a Dios en nuestros corazones, tener a Dios dentro de nuestra vida para que se haga un poco más suave esa carga y ese caminar, ese peregrinar como es el matrimonio. Ya regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Muy, claro, muy buenas tardes porque estamos en la hora local aquí en Venezuela, San Cristóbal, Estado Táchira, en donde pues marca exactamente 5 y 20 minutos de la tarde en todo el territorio nacional. No, también porque queríamos darle la bienvenida a las personas que en este momento están en sintonía de Radio Natividad. Sí, como ya. Que empezaron en el segundo segmento, por eso era que eran muy buenas tardes. Sí, sí, y que también tuvieron la oportunidad de ubicar, de sintonizar quienes nos están escribiendo y nos están diciendo, mire, ¿dónde? Bueno, Luis tuvo la oportunidad de decirle, estamos en Radio Natividad 101.7 FM. Bueno, agradecerles a todos ustedes de verdad por la participación y por este, bueno, por estar allí, ¿no? Pendientes al otro lado. A ver, la palabra del Señor hoy, hoy recibí una visita pues hermosa. Pasó un señor, una señora, tocaron la puerta y yo, yo, yo saqué así como que, este, ¿y quiénes son? Sí, entonces, este, bueno, pues tuve la visita de estos dos hermanos y solo lo, lo, lo único que me dijeron, hermana, mire, este, lea el Salmo 65 y yo, sí, claro, el Salmo 65, este, pero a mí me dicen y ellos, ¿no? Y a mí me gusta el verso, el verso 3, dice y habló otro poquito de otras cositas y se fue y ya y yo que como que con la intriga no busqué rápidamente el Salmo 65 y claro, oh Dios, tú mereces que te alaben en Sion. Entonces, bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. El Salmo 65, pero en específico, el verso 3, dice, tú escuchas las súplicas y a ti acude todo mortal. Realmente, nos enfoca lo siguiente, al maestro de coro, Salmo de David. Oh Dios, tú mereces que te alaben en Sion y que se cumplan las promesas que te hacen. Tú escuchas las súplicas y a ti acude todo mortal, agobiado por el peso de sus pecados. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso a quien eliges e invitas a vivir en tu santuario, que nos haciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. No respondes con acciones, nos respondes con acciones maravillosas. Oh Dios, Salvador nuestro, esperanza de toda la tierra y de los pueblos más lejanos. Tú afianzas las montañas con tu fuerza, revestido de poder. Y serenas el ruido de los mares, el estruendo de sus olas y el clamor de los pueblos. Con tus prodigios infundes temor a los que habitan los extremos del mundo. Llenas de júbilo los límites de oriente y occidente. Tú cuidas la tierra y la riegas, la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua y así preparas sus trigales. Inundan los surcos, emparejas sus terrones. Tú empujas, emponjas la tierra con lluvias y bendices sus semillas. Tú llevas el año a feliz término. A tu paso brota la abundancia. Germinan los pastos del desierto. Las colinas se llenan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños. Los valles se visten de trigo. Todos aclaman y cantan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Salmo 65. Sí, Salmo 65, verso... Bueno, todos, del 1 al 14. Y el 12 es, tú llevas el año a feliz término. A tu paso brota la abundancia. O sea, esto pues nos hace a nosotros como que reflexionar en que con la gracia del Señor, cuando yo decido, ojo, cuando yo decido decirle sí al Señor. Porque mucho yo puedo recibir la información de que el Señor, de que con Dios, de que con Dios, de que el Dios de la vida, de que el Dios de Israel, del que todo lo puede, del que el Dios omnipotente, del que el Dios hace grandes obras, que crea, que aumente la fe, que, bueno, todos estos mensajes que son recibidos por parte nuestra, de todos y cada uno de los productores de Radio Natividad y de todos los hermanos que se encuentran en cualquier parroquia a nivel mundial. Sin embargo, todos estos mensajes no son tan recibidos cuando yo no lo acepto. Cuando yo no reconozco en mi fragilidad humana que yo de verdad necesito ayuda de Dios. Que yo sola o yo solo no puedo. Cuando yo reconozco que yo debo de tener, que tengo que tener y que quiero tener las tres opciones, un encuentro personal con Cristo Jesús. Que esto que yo he escuchado donde me dicen que el lugar más importante es el santuario, que el lugar más importante de toda la tierra es donde se encuentra el sagrario y que yo no le encuentre sentido a esto es simplemente porque yo todavía no he tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿cómo hago para tener este encuentro con el Señor? Primero la docilidad como persona. Primero yo decirle al Señor, Señor, tengo este inconveniente con mi pareja, con nuestros hijos, o con mi hijo, o con mi hija. Este inconveniente, no sé, económico, familiar. El inconveniente más fundamental es el conyugal, que es donde está, pues, condensado el mayor tiempo de nosotros, de cada uno de todos nosotros los que vivimos en pareja, ¿bien? Entonces, este, en ese momento, pues, yo decir, yo sola no puedo, o yo solo no puedo seguir llevando todas estas responsabilidades, pues, pues, por eso el Señor dice en su palabra, vengan a mí, todos los que están agobiados, que yo, pues, les aliviaré y haré que su yugo sea más ligero, pero Él dice, vengan a mí. Y yo todo el tiempo, o sea, yo como persona, escucho todos estos mensajes, pero no entra, no entra, porque, pues, no me dispongo. En el momento que sucede que yo, en el momento que sucede mi disposición, en ese momento es donde yo veo la gloria de Cristo Jesús. Veo que el cielo se abre en dos y veo que todas las cosas totalmente se transforman y que no era tal cual como yo lo veía, que era todo malo, todo negro, todo gris, sino que, pues, esto es un aprendizaje grande. Tal vez tantos rechazos, tantos gritos, tantas ofensas, pues, me han alejado. Y ciertamente, sí, porque puede suceder en la pareja, sí, es verdad, pero tal vez eso es un llamado de atención para ambas partes y poder ver la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, esa misericordia es cuando yo decido, decido de verdad buscar al Señor, decido de verdad encontrarme con el Señor, decido de verdad tener ese encuentro personal y busco la manera y el Señor que es tan misericordioso no se va a negar en mostrarse. Sí, el Señor, con esa misericordia, pues, permite también de que nosotros podamos continuar en esa relación matrimonial. Algunos momentos con altibajo, otros momentos, pues, también de alegría. Pero es el Señor el que nos da esa oportunidad de ser matrimonio. Como lo dice mi esposa, pues, nosotros no vamos a poder, o sea, es comprender y entender de que si no buscamos de la palabra, no buscamos del Señor, se nos va a hacer un largo peregrinar, se nos va a hacer muy difícil mantenernos en una relación. Pero es el Señor a través de su bondad y a través de su misericordia que nos permite poder comprender y entender algunas circunstancias que podamos vivir dentro del matrimonio, que a veces, pues, no son tan gratas, que a veces tampoco no son tan buenas para que a nuestro parecer no son tan buenas. Pero el Señor tiene un proyecto y tiene un plan, el cual, pues, está establecido. A veces, pues, nosotros nos salimos del carril y buscamos el camino más suave, pero probablemente pueda ser el camino más peligroso. Por eso el Señor dice en la palabra, angosto, no, ancho es el camino que conduce a la perdición y angosto el que conduce a la salvación. Tal vez lo más fácil no es lo que conviene, sino por el camino estrecho, por el camino estrecho donde cuesta. Donde es difícil a veces apuntar desde lejos, ¿no? Donde si nos encontramos en una cancha, cualquier deporte y que hay que incestar o hay que meter dentro de un arco o hay que establecer, no sé, algún, dependiendo de la disciplina en la que se encuentre, pero el ejemplo vale para todo. Siempre hemos observado que si es en el básquet, por ejemplo, el aro es muy pequeño y la cancha es demasiado grande. Pues, lo que cuesta es lo que vale y por eso es que el Señor, pues, manifiesta, ¿no? Y dice que ancho es el camino que conduce a la perdición. Tal vez esas pelotas que entran fuera del arco, pues, no, ese esfuerzo no, como que no representa, ¿verdad? Como que no llega. Y el esfuerzo que le aplico a esa dedicación cuando me dedico, ese momento en el que yo me concentro y entreno y entreno para poder encestar, ¿qué satisfacción tan grande cuando esa pelota entra en la cesta? ¿Qué alegría siento cuando eso, pues, sucede? Entonces, este, pues, angosto es el camino que conduce a la salvación. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad. La emisora católica del Tachira, 101.7, 95.7 en la zona norte y a través de www.radionativida.tv.tv.com. Ya regresamos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM y a través de www.radionativida.tv.com. También puedes agradecerle a las personas que están en sintonía en este momento de Radio Natividad. Dice por aquí, feliz y bendecida tarde. Excelente programa. Con Dios, todo, sin él nada. Gracias a la persona que nos escribe a través del 0424 704 1430. Por aquí, otra persona nos escribe un mensaje y dice, Buenas tardes, ¿por qué no dicen pareja y no esposos? Pareja es un lenguaje católico y pareja es el lenguaje de la ideología de género. Bueno, gracias a la persona también que nos escribe a través del 0424 704 1430. Cuando nos referimos también a este término, que es pareja, también hablamos de las personas que no están casadas. Es decir, hay personas que en este momento están en sintonía, pero que viven en concubinato, que no han ido a un registro, que no han ido a una iglesia, a la iglesia católica, a recibir la bendición de Dios. Por eso es que decimos el término de pareja. Allí enfocamos a todos los que en este momento se encuentran en esa situación, pero que el Señor las ama. Lo más importante no es dividirnos ni diferenciarnos. Lo importante es que el Señor nos ama a todos por igual. A todos por igual. Y entonces queremos que el Señor continúe haciendo bendiciones en nuestro hogar, en nuestra vida familiar. Y que el que se encuentre en este momento, en esa situación, pues también de ese gran paso tan importante que es recibir la bendición del Señor. Esa bendición que trae muchos beneficios. Si nosotros somos capaces de entender y comprender de que el Señor quiere grandes cosas para nosotros. Nos equivocamos. Bienvenidos a esas equivocaciones. Bienvenidos a esas noches oscuras. Bienvenidos a esos momentos difíciles. Porque eso nos va a permitir avanzar. Nos va a permitir continuar en lo que realmente quiere el Señor. Recuerde que todo pasa por un proceso. Y todo no puede ser felicidad. El Señor sufrió para poder llegar a la cruz. Es allí donde está el verdadero reino del Señor. Y es en la cruz. Cuando consumimos muchos helados y todo el tiempo es helado, 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 pues ya llega ejemplo. Es un ejemplo. Pero ya marca mucho el tema de que, bueno, yo quiero cambiar de helado. Ahora quiero comer cotufas. O tortas. O cotufas. Cotufas que es saladito. Y el helado es entre el frío y el dulce rico, ¿verdad? Pero que todo el tiempo la merienda sea el mismo helado, 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 pues nos aburre a nosotros. Pues también esos momentos, tanto de helados como de cotufas, es importante que lo viva la pareja. Lo que sucede es que en realidad, la verdad, a veces no estamos preparados. Es que sinceramente nosotros carecemos de esta educación para estar en pareja, para prepararnos a llegar al matrimonio, porque pues nuestra preparación es muy corta. Realmente es un periodo del noviazgo que a veces lo sabemos llevar, a veces no lo sabemos llevar. Y que a veces algunas parejas han tenido la oportunidad de estar en su noviazgo y de ir a un encuentro prematrimonial. Bien, la iglesia es católica, lo establece. Pero esta preparación a veces es la inmediata, es la preparación inmediata al matrimonio, ¿bien? Y nosotros reflexionábamos hace días con otras parejas también en donde teníamos la oportunidad de estar allí y nos llamaba mucho la atención de que pues nuestra preparación o nuestra convivencia, nuestra experiencia o nuestra, a ver, este grado de conciencia, de cultura, no sé, cómo hacer y quiero darme a comprender, en que nuestra formación es en el día a día. Es realmente así. En cambio, para otras preparaciones como carreras largas universitarias o carreras cortas universitarias, pues eso es un preparar constante, ¿sí? En donde voy y recibo la formación, voy y recibo la formación, voy y recibo la formación. Pero aquí no, aquí la formación se recibe en la misma dinámica del día a día. Y este, comprender de que las caídas es factor de beneficio, uy, no es fácil. Porque pues somos humanos y somos sensibles y tenemos nuestras emociones y eso pues nos lleva a decaernos, que es natural, porque pues estamos vivos. Como me dijo un sacerdote un día, me dijo el FRAI, el que se encuentra los viernes en la mañana, el FRAI, el de la orden... El Agustino Recoleto. Sí, este, José Luis Alonso, una vez me dijo, hija, pero es que, a ver, a ver, Andreina, este, ¿estás triste? Sí. ¿Estás contenta? También. Bueno, estás en la vida, estás aquí, estás en la tierra. Eso, la felicidad en sí como tal, todos los días, constante, es cuando ya nos encontramos con el Padre Celestial. Y eso me llamó así como que la atención, ¿no? Un saludo para él también y para el FRAI Chirinos, este, desde aquí, desde Radio Natividad, del programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Pero a mí me llamó muchísimo la atención esto porque recojo la idea. Estoy aquí en la tierra. Entonces, tener el grado de las emociones, tanto, pues, esas alegrías como esas tristezas, pues, forman parte de la vida y ahí es donde vamos a tener esta dinámica, esta educación, esta formación en pareja realmente. Y comprender que la caída es beneficio, eso lo da después con el tiempo. Después es que analizamos que era necesario pasar por ahí para aprender otras cosas. Ya depende de nuestro, de nuestra manera de ver, de nuestra manera de aceptar cómo asumimos ese momento. Sí, probablemente en el momento que estamos viviendo esa situación, pues, Es doloroso. Doloroso. Pero bueno, después tenemos que tener esa sabiduría que nos puede dar el Señor también y pedirle al Señor esa sabiduría necesaria para poder comprender que tenemos que vivir ese momento, pasar ese momento para poder ir a otro nivel, ¿sí? Porque esto, el matrimonio y la vida conyugal, pues, requiere también de que vayamos avanzando. Por ejemplo, los mismos deseos de hace 15 años no son los de hoy. La pareja, el matrimonio, pues, tiene que ir como evolucionando e ir cambiando también de acuerdo a las cosas que va viviendo. Hace 15 años no teníamos hijos. Hoy tenemos dos. Entonces, son diferentes perspectivas de hace 15 años, cuando éramos novios, a la que tenemos realmente en esta realidad que vivimos hoy. Sí, en la realidad en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Aceptar que, bueno, que nuestro cuerpo también cambia, que engordamos, que inflacamos, que quizás empiecen a aparecer las canas, que no, que sí. Aceptar todos estos cambios que son naturales, la convivencia, los hijos, el trabajo, las relaciones de la casa, todos los nietos, cuando ya hay nietos. También el trato de las yernas, los yernos. O sea, todo este universo de abanico, de posibilidades que se enmarcan dentro de una relación de pareja y dentro de una relación conyugal. Pues, por eso también yo creo que no vamos a una universidad para ir al matrimonio, ¿no? Ir a recibir ese título del matrimonio, porque pues esto va evolucionando. O sea, no significa que usted reciba el título hoy de esposo, de matrimonio, y de entre cuatro o cinco años cambia todo. Entonces, pues... Tiene que ser cobrado. Sí. Entonces, todo esto, pues, va cambiando y uno como pareja, como matrimonio, pues también va evolucionando y van saliendo otras cosas, otros recuerdos, otras alegrías. Pero lo más importante es que siempre va a estar el Señor. Ayer, hoy, y siempre va a estar el Señor con nosotros. Nosotros está en nuestro punto de vista de que tenemos que buscarlo. Así como las personas lo buscan para solamente apagar el fuego. Bueno, hay que hacerlo vida. O sea, que Él siempre se encuentre en nuestra vida para que esos momentos, pues, no sean tan difíciles al momento de cruzar el río. Y ayer, el Evangelio, pues, nos da una enseñanza también de que somos sal y luz del mundo. Y queremos compartir con ustedes y proclamar el Evangelio del día de ayer, que era San Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice, De mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sal y luz del mundo. La explicación en el siguiente segmento. Ya volvemos. A esta hora, tú y yo, conociendo a Dios. Gracias de verdad por permanecer en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM y también a través de www.radionatividadtv.com. Y luego usted podrá visualizar este programa y todos los programas de Radio Natividad a través del canal de Radio Natividad, a través del canal de YouTube de Radio Natividad. Nos ubica allí, escribe Radio Natividad dentro del canal de YouTube y aparece toda la programación que Radio Natividad dispone para usted. Sal y luz del mundo. Esto es interesante porque, pues, el Evangelio nos muestra algo que quizás lo oímos constantemente y que si no lleva la comida, tiene una parte de sal, pues, es como feo. Sabe como que poco agradable, ¿sí? Y luz, pues, tal vez cuando nos encontramos a oscuras y no tenemos con qué iluminarnos, pues, quizás no vemos en dónde caminamos, no podemos tropezar fácilmente, perdemos la ubicación del espacio, tendríamos que estar tocando, palmando con las manos para ver en qué parte me encuentro de la casa. Y tal vez, bueno, como es mi espacio frecuente, si estoy hablando de la casa, del hogar, pues, sé más o menos en dónde se encuentran ubicadas las cosas. La cocina, sé el área de las habitaciones y puedo como guiarme, ¿bien? Pero si yo me encuentro en otro lugar que no es mi casa, pues, quedo como que sin planes de acción, ¿no? O sea, me quedo como estático unos segundos y, sin embargo, mi mente buscará la manera de resolver. Y más que mi mente, es mi ser dentro del Espíritu de Dios que busca la manera de resolver. Y si soy dócil a la inspiración del Espíritu Santo, me va a guiar por dónde puedo ubicar la luz para poder caminar en medio de la oscuridad donde me encuentro. Cabe el ejemplo porque la sal y la luz son indispensables en nuestra vida cristiana, indispensables en nuestra vida diaria, inclusive de pareja, de matrimonios, de esposos, de novios, de cónyuges, de concubinos, necesarios de verdad para apreciar de que a veces somos el papel de luz, a veces somos el papel de sal, uno de los dos. Y tal vez, chévere sería marcar la pauta en que los dos seamos sal y en que los dos seamos luz. Pero hay veces que ni la sal ni la luz en la relación. Y la sal viene enmarcada con la acción, por medio de la acción del Espíritu Santo, pero viene enmarcada por esta labor que nosotros hacemos. Porque estoy condimentando, estoy salando, estoy dándole sabor en donde yo estoy a todo mi alrededor, a todo mi espacio. Y la luz, porque simplemente venimos nosotros de la luz de Cristo. Ya por ese motivo, nosotros somos luz, seguimos siendo luz para iluminar al resto de todas las naciones, pero no por nosotros solos, sino por la gracia de Cristo Jesús. Desde el mismo día en que recibimos el bautismo, ya en ese día estoy recibiendo la luz de Cristo Jesús. Dejo de ser criatura para formarme a ser hija de Cristo. En este caso, las damas, para ser hijo de Cristo Jesús en el caso de los varones. Sí, la luz también nos permite estar atentos realmente a lo que el Señor quiere. Y pues, primeramente, debemos ser luz para nosotros mismos. Primeramente, pues, es a través de la palabra, es a través del Santo Rosario, a través de esas oraciones que usted pueda elevar al Padre. Primeramente, por usted, para pedirle sabiduría, para que le dé entendimiento en las cosas que vivimos diariamente. Y entonces, la luz debemos ser nosotros primero. ¿Para qué? Para después reflejarlo dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Y así, pues, luego a la comunidad. Pero, a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, si dejamos a que solamente sea la misa, la Eucaristía del domingo, sería muy poco esa llama. Tenemos que ir cultivándonos todos los días, en cada hora que podamos hacer el rosario, cada hora que podamos hacer esas oraciones, cortas, precisas y concisas. El Señor no quiere que duremos todo el tiempo, pero sí elevar a la oración al Padre. Hacer como Jesús. Jesús estaba en su actividad diaria, pero luego que terminaba su actividad, buscaba los lugares para, desolados, solos, para orar. Buscaba este espacio para encontrarse. Era como una fuerza, ¿no? Sí. Como esa fuerza para poder, este, primeramente, como que descansar del trajín del día, de las cosas que había pasado en el día, y luego, pues, también para poder tomar para el próximo. Y me llama la atención porque es la comunicación con Dios. O sea, él buscaba este espacio para comunicarse con el Dios de la vida, con el Dios de Israel, para comunicarse con el Padre Celestial por medio del Espíritu Santo de Dios. Las tres personas en un mismo momento, pero finalmente cada uno como que en su propio espacio. Y es el mismo espacio que también tenemos que buscar nosotros como personas, ¿sí? Primeramente, yo como esposo, y luego, pues, mi esposa. Cada uno de nosotros por separado. Pero, como vivimos, como decidimos unir nuestras vidas, pues, la oración conyugal, esa es la que cuesta. Esa es la que cuesta entablar el momento adecuado. No sé qué opinan ustedes, no sé qué opina la audiencia, pero nosotros sentimos que esa es la que más cuesta, buscar el momento adecuado, la hora adecuada para podernos reunir y hacer la oración conyugal. Sí, que esa oración, pues, nos va a ayudar también. Esa oración, pues, va a hacer de que dos personas se pongan de acuerdo. Solamente en contestar el Padre Nuestro, contestar el Ave María, pues, ya nos estamos colocando de acuerdo. Que es difícil, sí es difícil, pero no es imposible para los que realmente queremos tener un cambio en la vida matrimonial. Interesante, de verdad que no sé qué opina la audiencia, de verdad que no sé qué opinan ustedes, si pueden opinar a través del 0424-704-1430. Y también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube, dejarnos ese comentario. ¿Para qué? Pues también lo que usted indique, lo que usted escriba, pues también va a ser importante para aquellas personas que lo puedan leer. A veces decimos, no, pero es que lo que yo pienso no es importante. No se sabe. Si realmente lo que usted escriba, pues va a ser de gran validez y de gran ayuda para aquellas personas que lo visualizan. Sí, de gran impacto hacia los demás, un impacto positivo. Sin pena, sin miedo, y búsquenos en el canal de Radio Natividad, en el canal de YouTube de Radio Natividad, tú y yo, conociendo a Dios. Y puede hacer el comentario, ¿qué opina usted de verdad? Nosotros sentimos que es la parte que más cuesta ponernos de acuerdo para hacer la oración conyugal. ¿Usted qué opina? Bueno. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Sara Varela y detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Recordando que a las 6 y 15 estaremos en el Santo Rosario y a las 7 y 30 estaremos aquí en la Casa Oración Virgen María de Jerusalén en la Santa Eucaristía. Recordemos, somos sal y luz del mundo.